¿Qué tal Memo? Qué gusto saludarte, pero gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares o de cualquier punto que nos estén viendo, un beso muy especial, definitivamente sigue siendo noticia el frío y así es que hay que tomar precauciones y aquí les tengo las recomendaciones como podemos ver claramente a los chiquitos, hay que abrigarlos muy bien porque van muy temprano al colegio y queremos evitar las enfermedades respiratorias a todo lo que da, queremos que tengan muchas saludas así es que importantísimo, si encendemos también nuestra chimenea, nuestro calentador, muy importante hay que apagarlo antes de dormirnos para evitar una intoxicación, por supuesto comer frutas y verduras nuestras buenas vitaminas y pues aquí las recomendaciones para que ustedes estén siempre con mucha salud y con bien tenemos bueno la imagen de satélite, les platico las condiciones, nubosidad baja, llueven en la mayor parte del territorio nacional debido a la afluencia de humedad del Pacífico como el Golfo de México además del Mar Caribe viene un nuevo frente frío, es el número 19 de la temporada, sin duda alguna a su paso estará dejando temperaturas gélidas que pudieran estar hasta los menos 10 grados centígrados o hasta los menos 5 en la parte de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo estaba México, Puebla en estos puntos, si se tornan las temperaturas bastante gélidas abrigarnos muy bien, no hay de otra que acoplarnos a lo que nos regala la madre naturaleza tenemos las que podrían estar en las mañanas entre los 0 y 5 grados centígrados, o sea un poquitito mejor en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, así en todos estos puntos las lluvias más importantes sin duda alguna en la parte del norte de Baja California en el resto llueve pero de forma muy ligera, no se descarta la caída de nieve o aguanieve el día de mañana por la tarde noche, sobre todo en la parte de la rumorosa para que tomen nota y salgan bien equipados y bien abrigados el día de mañana un chocolatito caliente y a disfrutar de la familia si no tenemos nada importante que hacer fuera de casa quedarnos guardaditos para evitar enfermanos tenemos aquí en la Ciudad de México las condiciones posibilidad de lluvia, sí, en un 20% sobre todo en la parte de la noche por ahí de las 8 de la noche como en una hora bueno pues carguen su paraguas, pido a la paciencia mínima 9, máxima los 21 y el pronóstico a largo alcance ya para terminar tenemos mucho sol, así es que, pues bueno, excelentes condiciones aquí en la Ciudad de México más detalles más adelante, seguimos con más en una hora ¡Gracias!